La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En esta ocasión vamos a hablar de un fenómeno que nos puede parecer extraño. La existencia de los zombies vinculados a la religión del vudú que están presentes en África y en las Antillas e incluso en plena Nueva Orleans en Estados Unidos. Nuestro invitado nos cuenta de primera mano cómo siguen siendo los rituales mágicos de esta religión y la existencia verdadera de los zombies. Seguiremos con la sección Madrid Secreto en la que nos acercamos a la iglesia de San Antonio de la Florida donde reposan los restos de Francisco de Goya. Y para finalizar, como es habitual, os ofrecemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que nos podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. El vudú es probablemente la religión más antigua del mundo con más de 7.000 años de antigüedad. Se trata de una serie de rituales y cultos ancestrales enfocados a hacer el mal. Su origen se encuentra en el África Occidental, en países como Benin, pero con la llegada de la esclavitud, este terrible culto llegó a lugares como Haití o Nueva Orleans. Esta noche viajamos a estos lugares de la mano de nuestro invitado para descubrir cómo son estos terribles ceremoniales vudú, además de conocer cómo estos ritos pueden suprimir a las personas de voluntad y convertirles en esclavos. Adentrémonos ya en este mundo de oscuridad y tinieblas. Para hablar de la práctica vudú en la actualidad y de la existencia de los zombies, contamos esta noche con la presencia al otro lado del hilo telefónico de Juan José Revenga, fotógrafo y corresponsal de prensa con una trayectoria que le ha llevado a cubrir los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Panamá o la invasión norteamericana de Irak. También fue testigo de la caída de la URSS y de las guerras de Yugoslavia, Armenia o Setia y Chechenia. Y también ha desarrollado su carrera como director y productor de documentales para las principales televisiones de Estados Unidos, así como para la televisión española. Comentar también que en cada uno de sus viajes ha ido un paso más allá, ha estudiado y ha documentado prácticas ancestrales como la del vudú en diversos lugares del mundo como Benin en África, Haití en las Antillas o Nueva Orleans en Estados Unidos. Como autor, pues ha escrito varios libros entre los que se encuentran La última bala, las entrañas del narcotráfico en México y Civilizaciones Bajo Tierra, un viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta, ambos publicados en Ediciones Luciérnaga. Y también Amanecer Zombie y su continuación Zombie, mito y realidad de la religión vudú recientemente publicados en la editorial Arcoprés. Muy buenas noches, Juan José. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Un enorme placer contar contigo en este programa. Hola Belén, buenas noches y encantado de estar con vosotros. Eso sí, antes de emprender este viaje tras los pasos del vudú, queremos invitaros a visitar la web misterica.net donde podréis encontrar todas nuestras publicaciones además de una aplicación de Lugares Misteriosos o seguirnos a través de la página Mistérica en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter arroba rep guión bajo misterica. También si preferís escucharnos en formato podcast no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje hacia lo más oscuro del ser humano y nos dirigimos al continente africano para conocer el origen de la religión vudú. Juan José, ¿en qué época podríamos datar concretamente el origen del vudú y en qué lugar de África tuvo lugar? Pues fíjate que el vudú es la religión más antigua del mundo. Tiene más de 7.000 años de antigüedad contra los 2.000 de la religión católica o los poco más de 1.500 del islam. La religión más antigua, 7.000 años que nacieron en África, en el río Mono, en el pueblo de Jebe, donde estuvimos allí investigando sobre ellos, en los sitios más perdidos de la selva de la República de Benin. El vudú, entre otras cosas, es una religión, pero es una religión creada para el mal. Una religión que manejaban las etnias Fon y Yoruba, que eran los brujos más potentes de África, fueron los que lo crearon. Y esa religión se exportó al Caribe con los esclavos. Eso es lo que no sabían los que estaban llevándose a esta gente para trabajar en las plantaciones. Que se estaban llevando a los magos más potentes, más temidos, y algún guerrero mandinga, que también eran los guerreros más fuertes. O sea, que imagínate toda esta gente cuando llegó a América y se mezcló con las religiones autóctonas, lo que pudo salir, que fue la realidad del poder del vudú en América. Pero sobre todo, de todas esas religiones de las que ha ido bebiendo el vudú, quizá la más representativa y la principal, podríamos decir, que es la religión católica, ¿verdad? Claro, pero es que, tú fíjate, la mezcla, ellos llegan y se encuentran con los indígenas caribes, que eran los autóctonos de las islas, ¿no? En las Antillas. Los caribes eran caníbales. Luego ven la religión católica. Y la religión católica, lo primero que aprenden de la religión católica es el rito de la Santa Misa, del comer y beber, este es mi sangre, este es mi cuerpo, y empiezan ya a hacer esa mezcolanza con esa religión del mal que traían ellos y una cosa importantísima, el odio al hombre blanco. Desde luego. Entonces, en cierta manera, esta religión vudú es como un arma directa a esos explotadores blancos que se cebaron con ellos y con su país. Hombre, es cierto, cierto que fue cuando mayor poder ha tenido y sigue teniendo el vudú en esos lugares más que en África. En África todavía sigue siendo más infantil, ¿no? El vudú africano no como el de las Antillas o Nueva Orleans. Y si es el vudú realmente malo en el que, bueno, la realidad es que se utiliza la religión para que los espíritus del mal, los espíritus oscuros puedan trabajar en nuestro mundo real, en el mundo por donde nosotros caminamos. Esa es la realidad del mundo. Te dicen, no, es que hay vudú bueno, vudú malo. No, señores, que aquí hay un vudú que es para hacer daño. Y eso es así. Y el hombre blanco, pues por supuesto fue su objetivo. Fue su objetivo porque tenemos en cuenta que de África salieron más de 50 millones de esclavos y nos llegaron más de 25 vivos. hombre, y luego Haití. Haití que es el primer país que abole la esclavitud y tiene una revolución. Eso no se lo ha perdonado nunca el hombre blanco. Nunca se lo perdonará y sigue siendo el país más pobre del mundo. Más corrupto y más sangriento. Y solo que nos valga un detalle. La independencia de Haití se firmó sobre la piel de un general francés como pergamino con una bayoneta como pluma y con sangre como tinta. Eso solo era el principio de lo que nos esperaba por ver allí. Pues pobres haitianos porque no solamente todo esto sino también la cantidad de terribles catástrofes naturales que han recibido sucesivamente y de las cuales no acaban de recuperarse. Ni saldrán. Ni saldrán. Es duro decirlo pero hay un terremoto hace 10 años o un huracán tú llegas después de 10 años y está todo exactamente igual. Todas las ayudas todo lo que ha llegado todo se lo han repartido a los gobiernos todo se lo han llevado. Es muy diferente. Un pueblo muy diferente eso te lo aseguro. Y antes hablábamos de África como la cuna del vudú. Concretamente ¿de qué región o regiones estaríamos hablando? Sí, estamos en África Occidental en la parte que es Nigeria Benin la República de Benin actualmente ahí subimos por el río Mono que es por donde subían a cazar a los esclavos y allí en Jebe en el poblado de Jebe es donde tienen donde nace el vudú. Es un pueblo un pueblo en el que tienes casas con fetiches dentro que son los los elementos de los demonios del vudú los que los los loas los que viven allí y que los sacan solo en ciertas ceremonias estuvimos tuve la gran suerte de estar en una de las ceremonias en la que como unos conos de paja de uno o dos metros de alto van girando que parece que tienes que hay alguien dentro bailando y son los engungus los fantasmas del mundo invisible que vienen a este mundo a llevarse a la gente ellos van moviéndose y si rozan a la gente se la llevan la gente corre música es una ceremonia vudú es interesante porque se llega al trance siempre sin tomar nada sin alucinógenos ¿y tú esto lo has visto y lo has comprobado en directo y no había ni truco ni nada ni truco ni cartón porque luego el problema el problema es cuando se para el muñeco ese de dar vueltas lo levantan y debajo hay un fetiche que es como un bicho una figura con cuernos que le echa sangre por encima siguen los cantos los bailes tú no ves que salga nadie de ese cono vuelven a poner el cono y el cono vuelve a girar y montando el vídeo eso se grabó en vídeo montando el vídeo cuadro a cuadro no se ve nunca meterse a un tipo dentro del cono madre mía pues como comentabas estas prácticas han seguido vivas gracias a la tradición oral pues según comentas en tu libro zombie mito realidad de la religión vudú estos pueblos no tienen lengua escrita así que teniendo esto en cuenta justo fue en el seno de estos mismos pueblos donde nació el término zombie ¿de dónde procede y qué significa exactamente? zombie es el mayor castigo de la religión vudú el mayor castigo es convertirte en una persona sin alma y sin voluntad y eso es lo que temen que el bucor el brujo vudú pueda convertirse en zombie bueno ¿cómo te voy a convertir en zombie? vamos a buscar como siempre la ciencia vamos a buscar una explicación lógica bien la tetrodosina que es el veneno del perlobo es el veneno más potente del mundo bien pues con eso bueno luego tiene sus aditamentos mágicos las alas de morciélago los corazones y los cánticos africanos ese polvo es tan potente ese veneno que al pisarlo te entra en el torrente sanguíneo al entrar en el torrente sanguíneo te deja las pulsaciones 4 o 5 pulsaciones por minuto cualquier médico certifica tu muerte pero no estás muerto cuando te entierran aparece el bocor el brujo y te saca del ataúd y te despierta pero tú has estado pues horas sin riego en el cerebro y esas partes del cerebro al haber tenido tan pocas pulsaciones no recuperan nunca si una parte del cerebro no ha tenido riego eso ya nunca se va a recuperar con lo cual sí tú estás de pie funcionas estás vivo pero no tienes la mente no la tienes no puedes pensar eso es un zombie un castigo al mal eterno y a estar toda la vida vagando como una persona sin voluntad por la tierra discúlpame Juan José algún caso creo que que ha estado documentado y filmado de alguna persona que fue pues que sufrió este proceso zombie y que después décadas después se encontró por ejemplo trabajando en un campo y finalmente como que recuperó un poco la memoria de quien era y que volvió con la familia todo esto entonces sería mentira hombre que recuperó la memoria y volvió a casa imposible porque como ya te digo hubo un daño cerebral que no se ha podido recuperar y es imposible lo que sí es cierto es que cuando la American Sugar Company llegó de Estados Unidos llega a Haití empiezan con las plantaciones a sacarlo hombre si no hay esclavos esto ya no es negocio aquí tenemos que hacer algo y fue cuando empezaron a pagar a los Bocor para que les consiguieran gente para trabajar en las plantaciones eso es lo que pasó y bueno y muchos de los zombies ahora que les tienen en hospitales psiquiátricos que es una enfermedad mental y hay gente que lo asegura que es una enfermedad mental y dices bueno bien tú dices que es la tetrodosina la que produce esto se ha intentado repetir esto solamente con la tetrodosina imposible no funciona hacen falta los aditamentos mágicos que gracias a Dios a la a Buda o a quien sea eso sigue sigue habiendo muchas cosas en el mundo que no tienen una explicación lógica y según tengo entendido Juan José tú sufriste de estos de estos polvos ¿verdad? sí cuéntanos un poco tu experiencia siempre me quedo cuando cuando voy en un rodaje cuando voy en un rodaje siempre me quedo después me quedo un mes dos meses en estos lugares para poder investigar solo sobre todo solo porque es lo que te permite llegar a los sitios y que no tienes que andar pendiente de nadie y si decides la locura de ir tú a un lugar pues tú no tienes responsabilidad de lo que pueda ocurrir pues esto me pasó en las montañas haitianas en las montañas haitianas contacté con un señor mayor que me dijo que conocía al bocor al brujo más potente de todo de todo Haití que se quería verle íbamos esa noche a Alunfor a su templo esa noche subimos a su templo nos abrió la puerta un señor con un collar de dientes de perro terrible la visión detrás de la luz de las hogueras entramos allí al templo y el templo era África tú lo notas cuando entras en cualquier sitio de estos huele a África todo lo que hay allí todo es el mismo ambiente el mismo olor y la misma energía que has visto ya en África estuvimos hablando y siempre por supuesto lo que no se tiene que notar es miedo porque ahí vas muerto de miedo miedo está presente hay que superarlo y llegar pero cuando estás muerto de miedo y que no te lo note pues hay que tirarle hay que tirarle preguntas hay que incomodarle y que vea que no estás diciendo madre mía como salimos de aquí pues en una de esas yo le pregunté por el polvo zombie dijo que sí le pudré que sí que por supuesto que él lo tenía y que lo manejaba entonces me dijo ¿puedo verlo? se metió para adentro una puerta que había una puerta con una especie de manta y detrás parece que estaba nada era todo negro solo se veía como la puerta de la izquierda salió con un cuenco de madera con unos polvos grisáceos con puntitos rojos le digo muy bien eso es el polvo zombie ¿con qué lo haces? ¿cómo lo haces? me quedo mirando riéndose y me dice tú quieres saber demasiado y sopló el cuenco el cuenco yo es lo último que recuerdo aparecía los dos días en un pueblo en la casa donde estaba durmiendo en el pueblo todo lleno de moratones me habían bajado de la montaña en la caja de la camioneta y la señora de la casa dando gritos porque me había despertado que estaban esperando que no despertara madre mía pero hay que hacerlo son las cosas que cuando llegas no hay plan B cuando te dicen vamos a ver a este tipo perdido en la montaña en una camioneta subimos no sabemos a dónde no sabemos lo que va a pasar sabiendo lo malos que son de verdad porque Haití por ejemplo son campeones del mundo de secuestro según la CIA bueno pues nos alegramos que salieses de esa y de muchas otras más para que nos puedas contar pues todas tus experiencias antes Juan José nos comentaba sobre la figura del Bokor en tu libro Zombie, mito y realidad de la religión vudú pues hablas de estos personajes cuéntanos ¿qué significa este término y qué funciones representaban dentro de la religión vudú? pues el Bokor el brujo el hechicero es el que es el mismo es el que maneja al que le poseen los loas los espíritus al Bokor le poseen los espíritus el espíritu no puede actuar en la tierra si no tiene un intermediario ese intermediario es el Bokor es el Bokor es el que cabalga tú estás hablando con un Bokor que prácticamente no sabe hablar ni español ni francés ahora una especie de criol y en el momento en que le cabalga el espíritu te habla un francés perfecto hace actos de faquinismo trances que no puedes ni imaginar agarrar la cabeza de una gallina arrancarla de un bocado beberse la sangre y claro los 50 personas que hay en esa ceremonia saltan hacia arriba en ese momento entran todos y es tremendo las energías lo que se mueve el miedo que pasas allí es cuando tienes el primer problema cuando ves esas cosas el vudú dice que no te hace daño si no crees en ello pero el problema es ver el problema es cuando ves cuando ves cosas o ves cosas que ocurren y dudas y como dudes estamos perdidos porque la duda te hace creer quizás es por eso porque tienen tanta fuerza estas personas tanto poder exacto pero fíjate que yo siempre he pensado lo mismo si no crees no pasa nada claro yo he empezado a ver yo no creo en nada por supuesto yo creo en lo que veo y he visto he visto cosas pero por ejemplo yo he visto un bocor vudú demostrarme su poder matando a un perro sin tocarle por ejemplo y que es lo que hizo exactamente cantar simplemente cantar poner el perro delante de él el perro se quedó quieto y él empezó a cantar en cinco minutos el perro estaba muerto recuerdo también haberte escuchado comentar como sabemos que en todas estas ceremonias algo muy popular muy típico es pues degollar un gallo y como ese gallo salía despedido y luego volvía para morir dentro del círculo cuéntenos un poquito eso fue un Burkina Faso eso fue un Burkina Faso siempre y tiene que correr la sangre en todas estas ceremonias tiene que correr la sangre de los animales para que no corra la de los humanos del pueblo esa es la base de toda la religión y eso en Burkina Faso un señor muy mayor y además como es África África es tan complicada porque tú llegas a las nueve de la mañana y puedes estar hasta las cinco de la tarde que están decidiendo si van a hacer algo o no lo van a hacer y allí estás a cuarenta grados todo el día pues este señor al final decidió que iba a hacer una ceremonia que se la encargó el chofer que venía con nosotros con lo cual era una ceremonia real y este hombre pues mataba un pollo la de siempre mataba al pollo dibujaba un círculo de ceniza en el suelo le daba un corte en el cuello al pollo y lo tiraba a alguien y empezaba a cantar dando golpes en el suelo y cantando y le veías al pollo moribundo arrastrándose hasta ir a morir dentro del círculo de ceniza tremendo también te quería preguntar no sé si tú también has tenido oportunidad de acceder a este tipo de ceremonias creo que alguna vez escuché un relato de un reportero que pues iba a conocer a uno de estos chamanes y lo que hacían era en una habitación estancas y ventanas cerradas en las que lo único que había era la puerta por donde entraban dejaban una serie de ofrendas cerraban la puerta y luego ya cuando volvían a entrar habían desaparecido hay muchas cosas en cuanto en las ceremonias o rituales yo habré hecho más de 200 puedo decir que el 90% son mentiras son engaños pero luego hay un 10% inexplicable hay ese 10% que no le podemos dar explicación por muchas vueltas que queramos dar hay cosas como yo que sé hay una foto que me salió en Yucatán haciendo una foto de una hoguera tres chamanes y bueno tres borrachos cantando en una hoguera invocando a que chacoada la serpiente alada se grabó en vídeo en vídeo no sale nada salen los tres tipos cantando y en la foto que era una diapositiva sale una serpiente de fuego encima de ellos con la cabeza encima de ellos una diapositiva que no tiene toque ni retoque digital ni tiene nada esas son las cosas inexplicables ¿qué puede ocurrir eso? ¿que entres y luego no haya nada? realmente sí puede ocurrir ¿que puede estar preparado? pues también lo mejor de todo es cuando vas a realizar una ceremonia y no te piden dinero como te pidan dinero directamente lo primero lo que vas a ver va a ser un espectáculo para turistas sin embargo si les atacas a su ego adulando diciéndoles que son los mejores que tú vienes a ver los que les conoces de que les ha salido a los ríos en todo el mundo atacándoles al ego es la manera de entrar y luego lo que aprendes claro que ya cuando te presentan alguien ya sabe este es otro pantasma es otro que nos va a hacer aquí el espectáculo o dices bueno directamente te da te choca y dices hombre aquí hay algo claro que sí pues como comentabas antes debido a la esclavitud el origen del vudú pues sabemos que fue en zonas concretas pero se extendió hasta las Antillas y los Estados Unidos ¿qué ha pervidido de esa religión ancestral en estos lugares? pues todo todo y cada vez con más poder y más fuerza pero si es bueno es que claro esto es una cultura de gente como te dicen como en Cuba cuando hablas de la santería no estos impulsos estas religiones cuando luego lo practica absolutamente todo el mundo y el vudú lo mismo no es que haya perdurado en el tiempo es que cada vez tiene más fuerza y más poder he visto gente que viene del falsamente llamado primer mundo a encargarles trabajo a los Bocor para quitarse a gente de medio mira te puedo contar pues una vez en la frontera de Haití con República Dominicana en la montaña voy a una ceremonia en la que una mujer que vivía en Estados Unidos tenía un hermano que era Bocor que era Bocor y había ido a prepararle que le preparara una ceremonia porque tenía un jefe en Estados Unidos que la estaba haciendo la vida imposible y bueno los tiempos que empezaba el internet empezaban estas cosas y bueno la cambié algunas fotos la escribí cómo te va qué tal te va por cierto cómo fue la ceremonia cómo van los problemas con tu jefe la contestación fue lacónica yo no tengo ya problemas con mi jefe mi jefe ha muerto madre mía seguramente le habrían hecho algún tipo de ritual con el típico muñeco vudú o con otro tipo de eso funciona yo te digo que he visto muñecos sobre todo en Nueva Orleans he visto muñecos y fotos de la persona y se te ponen los pelos de punta ves un muñeco de lana pero un muñeco de un blanco rubio y ves con pelos muñeco de lana con pelos del señor rubio y con unos botones azules claritos en los ojos y ves la foto y sin saber de qué va la cosa y así te ponen los pelos de punta sí sí porque cuentan con muchísimos detalles claro y sobre todo eso que aparte de que se parecen y tienen muchos detalles es que tú los ves tú los ves tú los estás viendo y estás diciendo madre mía yo también me lo pensaría si tuviera un muñeco de este tipo así yo tengo muñecos tengo muñecos de vudú de ceremonias que he traído de montones de viajes y de cosas de esas nunca deben tocar el suelo los tienes que tener colgados y bueno pues si procuras no subir donde están por la noche pero de todas maneras hay que respetar las cosas primero hay que respetarlo luego estudiarlo y al final vete allí donde pasan y lo ves y entonces opinas y cuentas porque ya es que con el bendito internet todo el mundo sabe de todo habla de todo y sienta cátedra de todo sí sí pero no hay que irse pero no a estos sitios inexplorados como muy bien haces tú y pasar por las experiencias por las que pasas tú y sobre todo salir vivo de allí exacto que muchas veces pues bueno te lo planteas y dices bueno merecido la pena o quién me mandaría meterme en esto eso no hay día que no lo pienses o cuando te dicen vamos aquí y dices ¿qué hago? si le digo que no voy a pasarme la vida pensando que hubiese pasado si no vuelvo pues no mejor arrepiéntete de lo que no has hecho de lo que has hecho nunca claro que sí también en tu última obra relatas con detalle una ceremonia vudú en Haití ¿nos podrías contar de forma somera en qué consisten este tipo de ceremonias tan terribles y sangrientas? pues la ceremonia comienza como siempre con la música una música además que te recuerda pues eso la bosa nova la música brasileña te recuerda de dónde viene todo donde todo todo empezó pues 30 40 personas en las que tienen una ceremonia que te registran antes de entrar para que no lleves armas tal es el ambiente que se crea luego allí ¿no? y empiezas cuando aparece el bocor pues atravesado de ancileres sin sangrar bailando cantando rituales milenarios sin tomar nada poseyéndose coge un machete y se clava el machete no sale sangre la gente entra en trance se empieza a notar unas energías allí que no podemos explicar pero que algo está pasando y de repente cambia cambia la voz y cambia la personalidad del tipo que lo está haciendo ya está poseído y cuando está poseído y empieza a moverse entre ellos empieza a mirar esa mirada siempre hablo de las miradas pero es que es verdad cuando miras a los ojos de esta gente es como si miraras a la puerta del infierno a un pozo a un pozo negro que te están mirando y siempre te terminan diciendo lo mismo si desvelas mis secretos te perseguiré en tus sueños y hombre a mí me lo han dicho ya tantas veces que digo tenéis que hacer cola los chamanos y brujos de todo el mundo para seguirme en mis sueños pero lo malo es que algunas veces sí es verdad pues lógico igual el inconsciente vamos a pensar que todavía no tienen control de ti para que tengas que volver allí lo que sí es seguro que controlan es las energías tenemos energías positivas y negativas eso es lo único que de verdad sí puedo asegurar y que hay gente que controla mejor las energías que nosotros o a través de plantas de cánticos o de ritos milenarios pero controlan las energías y pueden ser o positivas o negativas tú te presentan a alguien y dices bueno si me cae mal esta persona y no me ha hecho nada ya pero tiene una energía completamente diferente a la tuya sí sí esto pasa desde luego eso pasa pues vámonos ahora si te parece hasta Nueva Orleans para que nos cuentes pues qué hay de la previvencia del vudú en esta ciudad en estos momentos y todavía sigue allí presente en alguna figura encarnada y otros personajes tan misteriosos pues como la mítica y famosa Marie Lebeau pues eso ahora mismo en Nueva Orleans es uno de los puntos más fuertes del mundo de poder del vudú y Marie Lebeau pues fue la primera reina vudú la primera reina vudú que hubo en la ciudad y tiene muchas muchas cosas interesantísimas manejaba hechizos de amor de muerte estaba casada con un bocor vudú pero claro en cuanto al bocor el hombre vio el poder que estaba tomando de esta mujer pues sabía que quiso quitarla del medio y el resultado fue que el que murió fue en extrañas circunstancias el marido de Marie Lebeau tú fíjate Marie Lebeau realizaba sus ceremonias bailando era una mulata guapísima y bailaba semidesnuda con una serpiente una pitona albina sobre la cabeza la pitona se llamaba Zombo es claro ves esa imagen eso que cuenta la historia y luego vemos los premios en TV hace unos años con Kylie Minogue que salió con una serpiente albina en su cabeza vemos abierto hasta el amanecer a Salma Hayek bailando con una pitona en la cabeza son guiños que nos sigue haciendo Hollywood sobre el poder del vudú y sobre Marie Lebeau que como todo hechicero paga el trabajar con el mal su pago fue tuvo 15 hijos y no vio ninguno llegar a la puerta murieron todos jóvenes madre mía y hay alguna figura en la actualidad que haya tomado el relevo de Marie Lebeau Emil Emil estuve con Emil la nueva reina del vudú llevó 95 años en Estados Unidos nigeriana tuvo el mismo el mismo camino también era ella llama Bo que es en la hechicera vudú y viajó con su marido desde Nigeria y el marido digo bueno y tu marido dice no mi marido debe haber vuelto a Nigeria cuando empecé a tener poder bueno ha vuelto a Nigeria en un pantano comido por los caimanes todo era posible y tenía un templo Emil un templo en el que todas figuras africanas trabajos todo lo que hay en África lo tenía allí en Nueva Orleans y yo le decía tú eres la nueva reina ¿eso qué significa? que tú tienes el poder dice no eso significa que todos hacen lo que yo digo bueno yo te voy a ser totalmente sincera uno de los destinos yo creo que aquí en Misterica hemos viajado bastante no tanto como tú pero uno de los destinos que tenemos pendientes es Nueva Orleans y sus cementerios creo que estuviste en la tumba de Marie Lebeau que creo que es muy difícil de encontrar en la verdadera tumba exacto porque la tienen escondida y nada más entrar en el cementerio de San Luis tienes una especie de pared con una tumba pintada de colores con collares con ofrendas que ahí es donde van los turistas nada más entrar al cementerio a la izquierda tienes la tumba esa tumba no es la real tú tienes que meterse hacia adentro de todo al fondo del cementerio que los cementerios en Nueva Orleans son terribles porque hay placas del 1700 del año 1700 están ya enterrados allí todavía purgando lo que debieran de hacer y la tumba de Marie Lebeau esa noche me llevaron una noche además una noche esperamos a una chica que era la que nos traía la llave se abrió el cementerio y entramos con un acólito de mil fue el que me llevó allí y bueno nos sentamos allí por la noche pétrico a más no poder solamente con una linterna amarillenta que llevaba el hombre este allí nos sentamos bueno y ahora qué ahora hay que esperar y empezó como a mover los labios como si estuviera rezando y la chica que estaba con nosotros y le pregunté digo pero esto que se llama Ángel se llamaba la chica y esto esto que es que es lo que va a ocurrir y dice tú no te muevas del lado de la tumba esta noche y bueno pues era todo oscuro no había nada veía remolinos de polvo moviéndose por las esquinas del cementerio todo vacío y de repente me quedé dormido y ya lo lo siguiente es que eran ruidos abriendo las puertas que estaban abriendo el cementerio yo pasé el ancho y digo quedarme dormido yo aquí viendo esto imposible y no recuerdas que soñaste no me quedé dormido simplemente simplemente y cuando salimos de aquí le pregunté a este hombre cuando nos íbamos digo Ángel ¿dónde está la muchacha? dice Ángel si hemos venido solos bueno y la otra persona también se durmió no, no, no él me despertó a mí cuando oímos los ruidos cuando yo los ruidos de que estaban abriendo me despertó y vámonos vámonos de aquí y le pregunté por la muchacha que nos había dado la llave no, ¿quién? si hemos venido solos viéndose por supuesto pues otra otra experiencia increíble peor lo pasé la mañana siguiente cuando vas al cementerio después de haber pasado eso de día y ves todo aquello con luz y nadie porque no hay ni un alma solamente los que van a la puerta para hacer las fotos no hay ni un alma ves fíjate en un detalle hay una tumba de un niño con un coche con un coche puesto ahí encima ese coche nadie se atreve a tocarlo si te llevas vamos robas algo en un cementerio en Nueva Orleans claro porque además en Nueva Orleans hay que tienen que enterrar a los muertos tierra arriba porque si no como el Mississippi pasa por debajo y pasa del Mississippi está más bajo que el Mississippi y la ciudad y claro cuando viene un huracán una inundación todos los cadáveres salen por las calles y además según tengo entendido es muy peligroso andar por este cementerio solo sí sí es muy complicado porque Nueva Orleans tiene el índice de delincuencia más grande de Estados Unidos por ejemplo aunque es una ciudad de verdad que merece la pena a mí me encanta me parece una ciudad maravillosa maravillosa pero tiene mucho peligro en cuanto a todo porque hay muchas sectas mucha gente aprovechándose de esto fíjate la la famosa casa de Delfilda Dauri que la compró la Anne Rice la escritora de entrevista con un masquero la compró Nicolás Cage también una sí la compraron pero una casa donde no pudieron vivir ni pasar una sola noche sí creo que está ahora mismo en venta otra vez y claro ahora Anne Rice la tiene en venta pero Nicolás Cage la compró en 5 millones de dólares en el centro de Nueva Orleans un palacio un regalo la vendió en dos y ahora la tiene otra vez en venta Anne Rice y no se vende pues nada tendremos que ir tendremos que ir a averiguar cuál es la razón por la que no se vende esta casa allí vivió Delfina Dauri que era una mujer que se dedicaba pues eso a torturar y a matar esclavos es verdad y cuando ya cuando tenía una investigación encima porque la habían visto corriendo por la terraza con un látigo detrás de una esclava negra hasta que cayó y se mató pues entonces descubrieron el pastel la policía claro iba la policía a su casa y ella según salía en un barco saliendo de Puerto de Nueva Orleans hacia Europa pues se veían las llamas de la casa la casa ardiendo entraron los bomberos y se encontraron en una habitación sellada en la que había pues bueno hombres mutilados sin piernas gente atada con cadenas y luego ya en una de las obras que dice Ciccolas que encontraron en el salón donde celebraban las puestas Delfina Dauri 45 esqueletos de cuerpos humanos para vender esa casa lo van a tener un poquito complicado en todo caso que hagan un museo y entonces yo creo que ahí sí que tendrían mucho éxito ahí iríamos pero a dormir no pues ¿qué te parece Juan José si cambiamos de escenario porque hace algún tiempo en la revista Mistérica Secreta hablamos del documental Bite of the Twins donde el recién fallecido músico Genesis Porrides acudía a Benin el país con más gemelos del mundo y él acudió justamente aquí a realizar pues una ceremonia vudú para reunirse con el alma de su amada Lady J ya fallecida allí se mezclaban pues sacrificios de animales con bebidas alcohólicas como el que hemos referido antes y extraños rituales ¿qué tipo de extrañas ceremonias has presenciado en este lugar? Hombre pues ahí te puedo decir de cosas extrañas hay absolutamente cosas inexplicables y en cuanto a músicos y a gente de este tipo hay una que es muy importante que tanto se hace en el delta del Mississippi como en África que es la venta del alma al diablo aquí tenemos para conseguir algo porque siempre estás pidiendo algo y lo primero y lo que más te llama la atención es Robert Johnson por ejemplo el guitarrista que dicen que Eric Clapton ha dicho que es el mejor guitarrista ha sido el mejor guitarrista de todos los tiempos pero claro Robert Johnson no sabía tocar la guitarra desapareció y apareció después de dos meses siendo el virtuoso tú lo oyes tocar hoy en día primero que se te abre las carnes cuando escuchas las canciones es el diablo yo por ejemplo o cruce de caminos parece que toca una orquesta porque le ves la foto y tus manos son garras son unas manos que podía coger los dos trastes dando la vuelta dando la vuelta a la guitarra como tocaba como cantaba y todos decían lo mismo en que este hombre había vendido el alma al diablo se dejó envenenar se dejó envenenar con una botella de whisky que le intentaron quitar dijo no que es mi momento y tuvo que tomarse el whisky murió y bueno podía ser una leyenda más del delta del Mississippi pero es que tenía 27 años y fue el fundador del club de los 27 como Kurt Cobain Jimmy Hendry Janis Joplin Amy Whitehouse todos murieron con 27 años que nos hace pensar que todos vendieron el alma al diablo para tener esto sí, creo recordar que nosotros dedicamos un artículo también en Misterica Secreta de nuestra articulista Eva Storga que los llamaba como Mother's Ballas estas baladas asesinas que tantos artistas malditos y traumatizados por su vida por sus vivencias pues han plasmado en sus letras es que están muy relacionadas pues con el culto al diablo al vudú y también el alma esta venta del alma al diablo exacto exacto es que es así esos son los verdaderos rituales cuando tú pides algo aquí nada es gratis igual que el brujo muere joven porque maneja mucho poder nunca encontrarás uno mayor y cuando los encuentras se trata de temblar solamente con verlos dan miedo ver la cara de esa gente gente que lo ha visto todo lo ha ganado y lo ha perdido y gente de 90 años o edad indescriptible eso es y mueren jóvenes normalmente mueren muy jóvenes por toda la porquería con la que trabajan normalmente es así como funciona esto y el alma te da un triunfo al venir el alma te da un triunfo o lo que le pidas pero mueres muy joven mueres muy joven y ahí viene el club de los 27 la leyenda pero no olvidemos nunca que las leyendas siempre se basan en realidades pues sí siempre hay que pagar un precio y no quería terminar esta entrevista sin preguntarte por otro de tus viajes esta vez en Hispanoamérica en el que además grabaste el documental expedición a la cueva de los tallos que nos puedes contar de esta increíble y accidentada experiencia y sobre todo ¿crees que volverás allí? hombre por supuesto lo primero que piensas cuando sales es de aquí no vuelvo en mi vida porque claro te tiran por un hueco de 100 metros con una cuerda como un chorizo para bajar sí, sí, sí y cuando llegas abajo ya estás solo con cámara y con el guía estaba nada más y te encuentras que tienes otra casa como una casa de cinco pisos que ya tienes que bajar y subir solo sin ayudas y luego caminas la cueva que encuentras de todo hay absolutamente construcciones algo que no son naturales eso está más que claro que eso lo hizo pues otra civilización otra cultura porque hombre si pensamos que somos nosotros la primera los primeros seres inteligentes o la primera civilización en cinco mil millones de años que tiene la tierra estamos listos hay que ser muy egoísta para pensar así pero la cueva de los tallos pues eso merece la pena Edipo Ondani que terminó admitiendo que la había visitado en sueños pero nos abrió nos abrió a la mente a soñar y a enseñarnos que existían esos sitios para poder ir a verlos y que no nos lo cuenten aunque dices bueno ahora entro en la cueva de los tallos y voy a resolver muchas de mis preguntas y mis dudas lo malo es que cuando sales tienes más preguntas y más dudas que cuando entrarás ya lo creo y bueno por lo menos pudiste salir vivo porque supongo que pensarías que igual no salías de esta no esa fue terrible aparte ya de las infecciones que sacas del ambiente que hay ahí abajo pues bueno cuando están subiendo porque claro bajar es malo pero debes colgarte pero para subir yo había pagado a cinco nativos a cinco suar para que nos sacaran después y resulta que se habían ido dos el nativo es así el nativo no piensa ni en que he cobrado ni que no ha cobrado porque ellos tienen un teléfono satélite y al jefe de ellos le dije si te dejo el teléfono y pasa algo llama y dice no no si pasa algo yo tiro el teléfono y no le conozco así me lo dijo y al final cuando estábamos saliendo entre tres las mujeres de los caballos tirando también con los caballos que patinaban por las piedras mojadas y vamos se están subiendo me veo caer un caballo por el agujero y ya para que queremos más pero vamos una subida de cien metros que fueron casi una hora casi una hora para subir los cien metros tirando de ti dándote golpes con todas las piedras porque subes como un péndulo claro los mosquitos y lo mal que lo pasaste y aún así deseando volver sí pues eso siempre siempre el momento en que sales dices lo hemos conseguido pero a los diez minutos o cuando había que bajar a la cueva cuando nos asomamos y ves el hueco un hueco de unos tres metros hacia abajo de cien metros y claro me miraba al cámara y le digo había sido casi cuatro días de viaje para llegar allí por la selva y yo le miré y le digo no hay plan B aquí hay que saltar no tenemos otra a estas alturas nos habían robado las cuerdas las poleas con lo cual íbamos con cuerdas que nos habían dejado los bomberos bueno pues deseando ver ese documental a ver si lo compra pues alguna de las plataformas que tenemos que hay tantas que compren este maravilloso documental para poder verlo expedición a la cueva de los tallos y nada que más decirte Juan José muchísimas gracias por contarnos pues estas vivencias tan especulantes que nos dejas como legado también en tu libro Zombie, mito y realidad de la religión vudú de la editorial Arco Press de Almuzara y que como no pues recomendamos encarecidamente a todos nuestros amigos y nada lo dicho un verdadero placer haberte tenido esta noche un placer el mío el haber estado con vosotros y cuando queráis ya lo sabes sin ningún problema pues muchísimas gracias Juan José y hasta el próximo viaje y Juanmita hasta luego gracias Madrid Secreto y vamos ya con nuestra sección Madrid Secreto muy buenas noches Pedro que interesante apasionante historia nos traes esta noche bueno buenas noches Belén vamos a ver si estamos a la altura vamos a darnos una vuelta si te parece por la ermita de San Antonio de la Florida donde descansan casi todos los restos de Francisco de Goya si no me equivoco lo de casi es porque a los huesos de Goya pues les falta la cabeza así es si te parece vamos a hablar un momento de este precioso templo madrileño y de sus frescos y después te cuento la historia de la calavera perdida ¿te parece? perfecto ¿qué nos puedes contar de esa ermita de San Antonio de la Florida? pues la idea de fundar la ermita en su ubicación actual fue del rey Carlos IV quien decidió que se construyera frente a la fuente del abanico el encargado de la nueva obra fue Felipe Fontana quien comenzó la traza en 1792 y el templo fue construido los años siguientes e inaugurado en 1789 en cuanto a su forma tiene planta en cruz griega de brazos muy cortos con ábside semicircular en la cabecera tiene también una gran cúpula iluminada mediante una linterna y la fachada sigue los patrones barrocos con un hueco encima del frontón curvo sobre la puerta y un frontón triangular en la portada con dos grandes pilastras la cúpula fue decorada en 1798 por el genio Francisco de Goya al fresco y en ella podemos ver el trance de San Antonio ante el pueblo de Lisboa se trata de una de las obras maestras del general pintor aragonés con la que contamos en Madrid allí podemos ver la figura del patrón de Lisboa y de Padua su nombre original era Fernando Martins de Buloes pero adoptó el de Antonio en honor a San Antonio Abad en España es el santo de las modistillas y de las mozas solteras que le piden un amor duradero y cuya fiesta se celebra cada 13 de junio fecha de su fallecimiento allá por 1231 sabemos que este santo nació en el seno de una familia acomodada allá en 1191 en un barrio de Lisboa su labor como sacerdote franciscano le llevó a viajar por Europa y recaló en Padua donde vivió hasta su muerte también comentar que se le considera uno de los doctores de la iglesia y que destacó por llevar la fe cristiana a las gentes más sencillas uno de sus milagros fue el que le permitió demostrar la inocencia de su padre acusado de asesinato en Lisboa y se cuenta que llegó volando desde Padua transportado por ángeles y allí resucitó a la víctima para que contara quién fue su verdadero asesino la narración de este prodigio es la que nos narra visualmente Goya en la ermita del paseo de la Florida pues increíble historia esta la de San Antonio de Padua pero que te parece Pedro si nos cuentas por qué hay una segunda ermita similar a la original erigida por Carlos IV pues verás a principios del siglo XX las pinturas de Goya estaban en peligro de desaparición debido a que la técnica al fresco sufre muchísimo con la presencia de personas por ello entre 1925 y 1928 se construyó una nueva ermita gemela y se trasladó a ella el culto también a comienzos del siglo XX Félix Granda realizó otra réplica para la sociedad hispánica de Nueva York pues lógicamente la primera ermita será la que conserva los frescos originales así como los restos mortales de Goya pero si te parece Pedro cuéntanos cómo perdió la cabeza Goya como ves hablo con doble sentido ya que en sus últimos días según nos comentan nos cuentan las crónicas Goya sufría de alucinaciones que le perseguían incluso muchos llegaron a afirmar que sus propias obras por las noches cobraban vida y le atormentaban pues efectivamente esos momentos finales de la vida de Goya con la sordera ahí en la quinta del sordo debieron ser desde luego terribles pero si te parece vamos a contar algunas anécdotas respecto a la pérdida de su cabeza ¿te parece? vamos allá mira para empezar el 16 de noviembre de 1888 casi 61 años después de haber sido enterrado fue exhumada a la tumba del maestro en Burdeos y la sorpresa de los funcionarios fue el encontrarse aquel esqueleto sin cabeza esto se supo en España cuando el gobierno quiso expatriar el cadáver y conservamos el cruce de mensajes entre España y Francia esqueleto Goya no tiene cráneo dijo el cónsul español en Burdeos y el gobierno respondió envíe Goya con cráneo o sin él y el esqueleto llegó hasta Madrid obviamente sin cabeza pero aquí no acaba todo el cuerpo de Goya pasó por diversos lugares primero la tumba en Burdeos después una vez en España se trasladó a la sacramental de San Isidoro donde estuvo varios años y finalmente su definitiva sepultura en la iglesia de San Antonio de la Fralida a partir del 29 de noviembre de 1919 ¿y qué crees que le pudo haber pasado realmente a la calavera de Goya? bueno pues hay varios elementos a tener en cuenta mira por una parte esto es una cosa curiosísima conservamos un cuadro en el museo de Zaragoza que representa una calavera pintada por Dioniso Fierros en 1849 y en el reverso se indica que se trataba del cráneo de Goya y aparecía también la firma dando fe del marqués de San Adrián muchos piensan que dicho cuadro se pintó al natural es decir copiando la calavera exacta de Goya también se cree que tiempo después el cráneo podía haber acabado en manos de un hijo de fierros que en 1911 estudiaba medicina en la universidad de Salamanca y pudo haberla empleado para sus prácticas y a partir de ahí se habría perdido su pista otra hipótesis sostiene que la cabeza de Goya pudo haber sido donada incluso por el propio maestro en vida a la ciencia y es que en el siglo XIX estaba en auge la frenología que es la ciencia que estudia como la forma del cerebro puede estar relacionada con la inteligencia o el genio de una persona así que de ser esto cierto la cabeza de Goya tendría un gran valor pero de esto no hay ninguna prueba escrita pues visto lo que nos cuentas parece muy difícil quedemos con la cabeza de Goya así que pues ojalá tengamos un golpe de suerte de aquí al futuro y la podamos recuperar de alguna manera en cualquier caso no sería el único cadáver de un ilustre personaje que reposa sin su testa ya que tenemos varios casos en la historia pues mira no sé si recordarás Shakespeare Descartes Mozart y uno de los más recientes si no me equivoco fue el caso del director de cine Murnaud uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán pues para aquellos que quieran saber más le recomendamos el artículo la última y más terrible escena de Murnaud la profanación satánica de su tumba que dedicó Alberto Monreal al tema en el número 6 de nuestra revista mistérica a secreta pues muchísimas gracias Pedro por contarnos la historia de la ermita de San Antonio de la Florida y el infortunio del cadáver de Goya y antes de despedirte pues comentar a todos nuestros amigos que pueden seguirte en tu web perortega.info donde encontrarán información sobre este y otros temas y también donde podrán hacerse pues con tus libros crónicas del Madrid Secreto uno y dos muchísimas gracias Pedro y muy buenas noches muy buenas noches y llega ya el momento de nuestra agenda secreta y comenzamos como no recomendando un nuevo título editorial que nos traes en esta ocasión Pedro buenas de nuevo Belén esta vez vamos a hablar de cartografía pero en un sentido amplio quiero recomendar el libro Mapas explorando el mundo de la editorial Faidón perfecto y que nos ofrece este libro bueno pues verás el libro recoge una selección de más de 300 mapas seleccionados por un grupo de expertos cartógrafos académicos coleccionistas y anticuarios y allí podemos ver toda una serie de imágenes que representan más de 5000 años de innovación cartográfica en las diversas culturas allí vamos a encontrar mapas de navegación imágenes por satélite las últimas cartografías digitales mapas inspirados en la cartografía tradicional realizados por artistas contemporáneos o literarios como el que realizó Robert Louis Stevenson para escribir la isla del tesoro pero también encontramos toda una suerte de esquemas o dibujos geográficos desde la época de los griegos además de la cartografía científica y los mapas en pergamino del este de Asia podemos citar aquí los mapas del Edén que tenemos en el Beato de Líbana e incluso cartas astrales como la realizada por Alberto Durero todas estas imágenes están organizadas por pares de mapas que relacionan unos con otros y subrayan su significado algunas parejas son las siguientes una espectacular imagen de la histórica erupción del monte Vesubio en 1832 se yustapone con otra que muestra las inundaciones causadas por el huracán Catrina en 2005 también el mapa confeccionado por Jon Snow ojo no confundir con el personaje de Juego de Tronos sobre la propagación del cólera en Londres en el año 1854 que se empareja con un mapa digital reciente que utiliza datos de teléfonos móviles para predecir el brote de ébola en África o también un mapa de las anexiones territoriales alemanas publicado por Joseph Goebbels en 1938 que contrasta con un mapa inglés de 1877 que retrata a Rusia como un pulpo gigante cuyos tentáculos se extienden por Europa un libro a mi juicio espectacular precioso en su ilustración y que nos hace comprender la historia y la evolución de la cartografía desde sus orígenes hasta las más novedosas tecnologías así que vamos a recomendar este libro Mapas explorando el mundo editado por Faidón con la colaboración de John Hessler Susan Shulten y Kenneth Field perfecto Pedro la verdad es que este libro es muy ilustrativo y supone pues toda una lección de historia y de geografía así que lo anotamos como primera recomendación y que más tenemos esta noche para nuestros oyentes bueno pues vamos con una serie de televisión que se acaba de estrenar en Netflix y que parece ser una auténtica revelación a juzgar por las críticas que está recibiendo me estoy refiriendo a Freud basada en la vida y los descubrimientos del padre del psicoanálisis la serie nos presenta a este doctor en la oscura viena de finales del siglo XIX donde con sus conocimientos sobre la psique humana va a ir resolviendo toda una serie de crímenes el director de la serie es Marvin Krenn quien ha explicado que en este trabajo busca retratar como el académico logró concretar su teoría del psicoanálisis convirtiendo su vida en una lucha constante entre la razón y el instinto también comenta que el psicoanálisis y los conceptos del ello el yo y el super yo no surgieron de la nada sino que están basados en las experiencias de un genio tormentado que conoce de primera mano las múltiples caras del ser humano desde luego la serie tiene una pinta estupenda y yo me la apunto para ver en estos días de confinamiento pues anotamos también esta segunda recomendación la serie Freud que promete ser pues muy interesante esperemos que con esto de la afición no se les vaya demasiado la mano y esperemos también que tomen el relevo pues por ejemplo con Jung uno de sus discípulos y también le dediquen pues otra serie a él y a su inconsciente colectivo y al libro rojo entre otros que seguro da para varias temporadas y vamos ya con un lugar de nuestra aplicación misterica.net barra lugares ¿hasta dónde viajamos esta noche Pedro? bueno pues si te parece nos vamos hasta Perú para conocer la tumba del señor de Sipán el hallazgo arqueológico más importante de la historia después de la tumba de Tutankamón y que fue realizado en el año 1987 te cuento se halló un sarcófago con 700 piezas entre las que destacan objetos de oro plata cobre dorado turquesas piedras preciosas objetos de cerámica además de muchas otras que pertenecían a un destacado gobernante del siglo III de la cultura mochica activa en Perú entre los siglos primero y octavo después de Cristo el equipo que lo descubrió estaba liderado por Walter Alba quien además consiguió que este rico patrimonio peruano no saliera del país y que no se vendiera al extranjero esto se ha conseguido a través de la fundación del museo tumbas reales del señor de Sipán un museo arqueológico inaugurado en el año 2002 en la ciudad de Lambayeque en Perú su diseño arquitectónico evoca las antiguas pirámides truncadas de la cultura mochica y además de la tumba del señor de Sipán el museo alberga más de 2.000 piezas de oro en este museo podemos contemplar al señor de Sipán con su ropa de guerrero y pectoral de oro así como otras joyas también se ha recreado la cámara funeraria del gobernante junto a 8 esqueletos de sus acompañantes y otros personajes de la corte como el sacerdote todos con sus respectivas vestimentas originales también se exponen 35 maniquíes que representan el entorno político del gobernante así que se trata de una reconstrucción exacta de lo que fue el boato de la corte real mochica pues muchas gracias Pedro por llevarnos hasta Perú para conocer la tumba del señor de Sipán y su riquísimo ajuar funerario un hallazgo arqueológico sin parangón pero llega ya el momento de despedirnos y ya sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de RadioCírculo.es también en Misterica.net o en los audioquioscos de iTunes y Vox Spotify Google Podcast donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios además nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio en Radio Viajera en la Radio de la Historia y en Unirradio Jaén donde también se retransmite este programa un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo Pedro Ortega en la técnica y en la producción Javier Sanzi y Malena Castro en redes sociales y comunicación y al micrófono una servidora Belén Doblas muy feliz fin de semana mucho ánimo con este periodo de reclusión y ya sabéis nos escuchamos aquí en Radio Círculo donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Misterica Radio Secreta mil gracias por elegirnos escucharnos y estar siempre ahí hasta el próximo viaje chau a a